...a intentar conectar Matías Gutiérrez, centro en la esperanza de Casco y le quedó de unir en este minuto Así es, se lo repite, se va a hacer una pelota de Matías Le va a pegar Martínez y Santa con el centro Le fue la... Llevó la santa, siempre levantó el pantalón suertro frontal, adonde salió Soto detuvo su nombre, segundo nación, porque Dante le ganó de mano el planizado con el artísimo de Casco, de Roman de Roman Casco, que por el Casco puesto, se ve a mejor Señoras y señores, ahora la final está en torno 1 a 1 Llega el cabezazo de Casco La mala salida de Soto Y así de esta manera Luego del centro de Santa Ahora Teodolina tiene 1 Ahora Jorge Nieuwery tiene 1 Llegó pintar el camino Ni siquiera fue decisivo el balón